Hola y muy buenas a todos, si es un serpiente y bienvenidos al canal, bienvenidos a Battle Royale Pero ojo, con una particularidad, estamos en Fortnite En el YouTube Parche ha metido totalmente sin avisar, hace un par de días, el modo de Battle Royale O ya sabéis, 100 personas entran en esta isla, por cierto, procedural y solo una sale Nos puede tocar un arma azul, que tiene cero precisión y es una fucking bullshit comparado con, por ejemplo, un arma... A ver, colega, adiós Ahora que estamos en el lobby, no me había tocado nunca el RPG En partida y pasó esto De hecho, no me tocó, pero sí me tocó en Tecondra Y es una de las armas más chetos que hay En fin, el caso es que hay rarezas de armas, ¿vale? Entonces, no todas funcionan igual La suerte... Si ya de por sí en Battlegrounds la suerte es un factor importante Pues evidentemente en este modo lo será aún más Teniendo en cuenta ese tipo de factores, tales como, bueno, las posibles posiciones u otros elementos Así mismo, también, como podéis ver, podemos construir como en el propio juego en sí Y, pues, si conseguimos palmear, mate, metal suficiente Y tenemos la suerte de que cierra nosotros el mapa Pues podemos hacernos una fortaleza de metal y escondernos ahí y reventarle el culo a los seres del mundo Entonces, dentro de cabe el meta del juego Es bastante diferente a los Battle Royale que conocemos ¿Hasta el punto funciona? Sí, pero evidentemente no funciona tan guay Como pueda ser en otros Battle Royale Dado que el... Como os decía, la suerte del arma que los toque es muy importante Dependemos también mogollón de... Que no cierre donde haya alguien ya con una fortaleza de la hostia Entonces, todos esos valores hacen que, oye, sea algo pintoresco Pero al igual, el drop-off, es decir, el momento en el que saltamos en paracaídas Si os fijáis, nos la pela mucho saltar al principio De hecho, es recomendable saltar en el segundo uno Dado que en la caída nos estamos practicando todo el mapa Entonces, esas cosas son un poco negativos Dado que, no os da igual tener la habilidad de la Virgen Si lo voy a decir, pues es una bullshit Un ejemplo, en una partida que eché para testar el juego Yo tenía un M4 azul Y el enemigo no sé lo que tendría Pero bueno, era una escopeta Y el caso es que a unos 50-80 metros Mis balas no daban Porque la precisión del arma era inútil Era un M4 de pega Totalmente Sin embargo, aquí nuestro colega con la escopeta Me estaba reventando un montón de distancia Luego hay armas absolutamente desbalanceadas Como os he dicho, el RPG Y también dependemos de coger unas pócimas Que son de color azul Para conseguir escudo u otros En ese punto, está guay Es diferente y mola Porque dentro de las opciones de Battle Royale disponibles Es la más distinta O sea, si jugamos a Hizzy Y a... A Hizzy... Mira, hay un cofre, vamos a poner Si jugamos a esos juegos ¿Vale? A Hizzy o a Battleground O al de arma Sabemos que hay estos metas Hay este arroyo Este aquel Este tal cual Pero oye Dentro de Kame tiene su... Su historia Sin embargo aquí No me jodas Ha desaparecido el cofre al romper el... Hostia, que cagada Porque además los cofres siempre tiran luz roto Y de hecho es que creo que he caído en una zona de mierda No todavía no controlo Donde aparecen bien las cosas De hecho he probado... Casi siempre voy a... A la cárcel Pero a veces nos tocan cosas guays Y a veces me ha tocado auténtica basura Entonces tampoco sé muy bien hasta qué punto sale torio A veces tenemos suerte y encontramos otro cofre por aquí Y sobre todo un arma Porque seguimos en volandas Vale, el cierre lo tenemos al lado Mira, de hecho hay alguien por aquí Surprise, modofoco A un rato después La verdad que he conseguido bastante poca cosa Principalmente munición Pero todas las armas que tengo son auténtica basura De hecho lo tengo todo blanco Esta partida va a ser un fracaso O sea, ya os lo baticino Salvo que tengamos la suerte de enganchar a alguien por la espalda Con la escopeta y hacerle un surprise motherfucker Creo que básicamente estamos condenados Vamos a jugar un poco con... Con... Con el entorno A ver si... Porque aquí hay un tío campeando ¡Oh! ¡Oh! Ha funcionado Gracias por tus cosas Señor A ver Vamos a la escopeta No, no La escopeta me ha hecho las dos bajas Vamos a... Y tienes... Ah, no, tiene una escopeta ¡Uh! Tiene una escopeta... Verde No, no Que me des... A ver Juego, me estás tocando un poco los pies ¿Eh? Que tanto inventario al final... Vale Ya tengo las dos armas verdes de este hombre Este tiene una pistola verde No sé si sustituirla Si la va a sustituir Es un pequeño upgrade Lo que tenemos aquí Así que tampoco me voy a quejar Y de hecho tenía también un caldásnico verde Que me voy a... Voy a gumiar Y vamos a alargarnos de aquí cagando hostes Pero veis Aquí lo que os contaba La peña se pone a campear insanamente Y pasa esto con chica gamer Lo que no sé si me da... Si, tengo un minuto y pico Para hacer esto Bueno Tercer intento Vamos a ver Si está viendo el alia más menos Oye, hay un pequeño pueblo que veo ahí En el agua Con la esperanza de que salga No está arriba el todo Bueno Tengo una escopeta en M4 El M4 no me gusta mucho en este modo Mira, tengo una escopeta mejor ¡Ah! Gracias, cofre ¡Oh! Mira Un... Una poti de escudo Me la voy a meter en el tirón No, porque no baja de tal De momento Mientras no tenga otra cosa que pillar Me vale Vamos a pillar madera Vamos a mirar a esta caseta de aquí A ver si hay suerte Y a ver si empieza ya A dar los cierres Vale Me cierra al lado Una granata Tifumasa Piedra Si no tengo que agacharme a recoger ¡Epo! ¡Ay! ¡Ojo! Hay ciertas cosas interactuables Cajas de munición y demás Pero hay menos que En el modo natural del juego Hay un cofre por aquí Revolver paso Vale Creo que está arriba del todo Suena por aquí Y además suena muy fuerte acá Bueno, amigo En efecto Vale Dos granadas Y ningún upgrade de arma ¿Esto qué es? Un subfusil Así puedo sustituir la escopeta Y así tenemos Un arma de carne Pero no te creas tú Que me Me siento muy seguro Con las armas que llevo De todas formas Oye Hay que Hay que Hay que venir a jugar Vale Más rollo M4 ¡Oh! Mira un cofre Algunos están escondidos Otros están a plena vista Que no te creas tú Que me hace mucha gracia Que esté Otra posión Ya tenemos tienda armadura ¿Y por qué me falta 10 de vida? Ahora que me doy cuenta Más munición Más munición Una caja de munición Y venga A continuar Eso ha sido un sniper contra mí Otra vez no Ya el anterior Ya me comí todo de una bala Sin olérmelo No sé Y no tengo ni la más remota idea De dónde puede estar ese tío Que no te creas No me hace ni puta gracia Pues snipers Aquí están rotos O sea En battleground están rotísimos Pero aquí ¡Ojo! Cuidado Un cofre Arriba Vale Dame, dame, dame Otra poti De estas Es que Realmente no me arrebenta nada De aquí Tienen 35 personas O sea No me debería relajar tanto Hostia, mira que guarrada De supercampear, chaval Tienes un sniper ahí Y eres el fucking amo Porque además tienes Al ser tercera persona Tú te agachas Y tienes visión De casi todo el mapa Y además ahora Bueno, no sé el centro Sería un poco Arriesgado Pero Mejor que ir a parropuesto No sé que escopeta Me irá mejor, eh Otra semi-automática Yo me voy a quedar con la semi-automática Hostia, pero ¿Y esa puta mierda? Bueno Vale ¿Tenías botiquín? ¿No? Gracias por Tus suministros Vale, gracias Eh... Voy a coger el botiquín Lo voy a zumbar Hostia, tú 9 segundos de cooldown Una escopeta azul Vamos a cambiarla por la mía Veo que el más roto para cerca Es el... De lejos El... La escopeta O sea... Ha sido un tiro Toma por culo... ¿Todo bien más? Aquí Las M4 Dan todas Dime que tenías un sniper, tú No, pero acabo de escuchar más pasos todavía, tío De aquí no salgo De aquí no salgo Pero bueno, os acabo de hacer una triple aquí Un poco ahí rateando Tengo dos armas decentes Tengo para media distancia y para corta Me hace falta algo para larga, tío Además aquí la peña se nota que tira de sniper Que da gusto Y a estas alturas de partida Hostia, tú, tú, tú Me vas a coger la zona Pero la peña está súper dormida, ¿eh? Fijaros que Queda... Quedaba nada para... Para el cierre O sea... Y la peña todavía por ahí paseándose Uff... Yo que sé, igual falta de costumbre No lo sé Bueno, yo también estaba distraído Pero claro, es que mato a uno Escucho pasos Mato a otro Escucho pasos Y ya, pues... Uno se... Se queda ahí... Torrellado Mira, hay un tío Vamos a irle por detrás Aunque creo que me ha visto El problema es que el poder Que me esté viendo a mí Con la tercera persona Hostia, Chepi Que estás fuera, Chepi Que estás fuera, Chepi Que estás fuera Es que mirad que malas de AM4, tío Pero si tiene un sniper ¡Ah! Y azul Que rico, papu Vale Bueno Esto ya se empieza a cerrar Oh, mira un pavo He escuchado a alguien por ahí picar Vale, si crees que ya tengo a alguien Y a la derecha o por detrás Puede que tenga otro Me dice que estoy condenado Bueno, Chepi Tú haz lo que puedas Hijo de puta Vale Le va a ser un pie y se muere, tío Porque no sabía que tenían tanta caída Las balas, eh El tema es que sí que hay alguien por detrás A veces, ¿eh? Igual me tenía que haber fijado Donde iban los tiros En vez de Haberme aventurado tan gratuitamente A correr Y el escudo es esencial, ¿eh? O sea Son tres tiros sin escudo Pensé que ibas a aguantar más Pero no tienes prácticamente vida No se ha muerto por zona Porque no ha dicho No se ha muerto No se ha muerto por zona ¡Tú tú 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 tú! ¡Woo! ¡Está coming atrás vivo! Espero que no venga nadie Ah, no, quedamos nueve Quedamos nueve Vale Aguanta, Chepi Vale Me cago en el pico, tío Estoy nervioso, eh, estoy nervioso La verdad que estoy ahí con la tensión Mierda ¿Really? ¿Qué coño, tío? Bueno, vale Hemos quedado noveno, no ha estado mal del todo Y esto por quedarme mirando En la escalera Bueno, vamos a quedarlo por aquí, ¿vale? Seguramente en Twitch hago un streaming de este modo Intentando hacer algún chicken Chicken Dinner Winner Piner Pero Está guay, está guay Ha sido pintoresco Ojalá, ojalá te mate la de la escalera Con esta, tío, es una escopeta Ay, mira, 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 mira Es que en el momento que te mueves La M4 Dice adiós, eh La M4 se va a tomar por saco en el momento que te mueves Tío, qué pena, tío Qué pena Si es que lo teníamos hecho Y esto se vuelve por quedarme mirando Como en su No me asesina No, ha tenido toda la suerte En fin Adiós